Calabres 1, calabres 2, toda vez de 22, allá, allá, y de 6, aquí iniciamos, la fúa, vamos a mirar, allá, y allá, sabroso, y la fúa, vamos a mirar, vamos a mirar, La Cua, la Agenda de Libre Suebla, y al destacar los batallos de Tumas, Sonido Machuco, Sonido Santu, Libre Suebla, la Manda de la Salida de Orbella, el Págrano. Ahora los sabores, sabrosos, tenemos saludos, Bala Grande de Solito Zamora, sabrosos, Diga mi amigo Luis, Para la Chica Traviesa, el Chico Traviesa, Hermoso, el Gluma, para todos los libres de Puebla. Ahí vamos a la Chica Espacio, Váyanos a Mópez, Que vive y a través de la movilita radio, Díaz López, que vive, Allá, Sabrosos a Dios, Y dice, Váyanos a compañía, Y dice, La Revolución, Guadalajara, la Cora de Sala, y es Mópez, 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 ¡Cualquier! Vamos a bailar, Sala, y es Mópez, y es Mópez, y es Mópez, y es Mópez. Llegó a los partidos de la Oce, Marta y Pechú y la Pequena de Ché. ¡Abrás! Para el sonido, Espacio Tróxica. Para el sonido, Espacio Tróxica, Marta y Pechú y la 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 Pechú. Todos los sentidos de La Prénica ¡Aquí plas! El árbol de la Oce, Marta y Pechú y la 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 Pechú. El bombita Y dice Se lo ponen para el pago en el rato El de 22 Para el chico de la pieza Esta noche salido El señor de la serie El señor de la serie El señor de la serie El compañero de la chica diamante La mina no se lo Pachuto con pelle Sonido de un churumel Saludos a los niños y osillos, frecuencia de un sabor, el músico, el pluma, para todos los, y resuelta, leigo el saborcito del corazón. Saludos a los niños y osillos, frecuencia de un sabor, el saborcito del corazón. Los ojos rojos 15, 16, 16 Con sonidos amores Llegó el sonido de Sergio Llegó el sonido de Sergio Llegó el Mayim Llegó el sonido de Sergio Llegó el sonido de Sergio ¡Ajá! Últimos amores Aquí iniciamos Y el consejo Siempre que es tropical ¡Vamos a la chica del juego! ¡Se va a ser! ¡Ajá! Bueno, pues queremos armar a Rita Suprema Hoy presente Y a Jemí que nos acompañe ya En este programa Bueno, pues hoy les estamos aprendiendo